Muy buenas tardes, información en vivo desde el Mercado del Bosque en San Juan del Urigancho, donde se registra alza de productos a raíz del paro de transportistas de carga pesada. Hay algunos alimentos como la zanahoria, la arberja, la papa, que han tenido una ligera variación en sus precios, según nos comentan los comerciantes, debido a que no están ingresando todos los productos. La zanahoria, por ejemplo, viene del centro del país. Te vamos a preguntar cuál es el precio, señora. Buenas tardes, bienvenida, exitosa. ¿Cuál es el precio de la zanahoria? Tres soles. ¿Ha subido, nos comentaban? Sí, ha subido. ¿Cuánto estaba costando antes? Un sol cincuenta. ¿Cincuenta? ¿La arberja también ha tenido una subida en el precio? Sí, está cinco. ¿Y cuánto estaba antes? Tres cincuenta, tres soles. ¿Qué otro producto ha subido a raíz del paro de transportistas? Todo lo que son granos, ¿no? Lo que son granos verdes. Granos verdes. Sí, le señalan que la carretera todavía está cerrada y no nos están pasando los camiones. Ah, no tengo ni idea. ¿No lo han dicho al mayorista? No, 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 no nos han dicho hasta cuándo va a ser el paro. ¿Cuándo va a ser el paro? No, no nos han dicho. Muy bien, muchas gracias. Entonces, dejamos a la señora para que continúe trabajando, pero vamos a recorrer otras áreas del mercado, el bosque, porque no son los únicos productos que han subido. En el caso de las papas, por ejemplo, la papa amarilla, que estaba costando seis soles, que estaba costando siete soles. Es decir, ha subido un sol. Nos señalan que la yuca también ha tenido una importante subida, pues, hasta hace un par de días estaba costando cuatro soles y hoy la encontramos a cinco soles con cincuenta céntimos. Por otra parte, la papa yungay está a tres soles y hasta hace unos días costaba dos soles cincuenta. La papa negra se está vendiendo a tres soles con treinta céntimos y anteriormente se vendía en tres soles. Vamos a conversar rápidamente con la vendedora de las papas para que nos dé precisiones. Señora, buenas tardes. Bienvenida exitosa. ¿Ha habido una variación al precio de las papas, los tubérculos? Claro, sí, hay variación por el paro, porque no ha ingresado mucha mercadería. Por ejemplo, la papa yungay es una de las que más se ha subido y que no hay yuca tampoco. Claro, la yuca viene de la mañana, tampoco no ha ingresado, por eso que ha sido su alza de precio. ¿Qué dice? ¿Por el paro? ¿Qué dice? Ah, por el paro está provocando que se devastesca la mercadería, porque no ingresan mercaderías y todas las mercaderías que uno tiene, lo suman de precio ya. ¿Qué le dicen los compradores cuando vienen? Se asustan, pues, porque no le alcanza ya el dinero. Gracias, señora, muy amable. Y, Karina, a ello también se suma el alza de algunas frutas. Sin embargo, los vendedores del mercado del bosque nos señalan que todavía no han sentido el alza de algunas frutas, como por ejemplo la sandía, la naranja, porque están abastecidos, pero que ellos temen que mañana, o pasado mañana, que vayan al mercado mayorista de frutas, pues, haya un alza considerable en el precio de estos alimentos. Ya lo hemos escuchado por parte de la vendedora de papas, hay desabastecimiento de algunos productos, como por ejemplo la yuca. Y es la información que se tiene desde el distrito de San Juan del Urigancho. Hay que recordar también que la demanda principal de los transportistas de carga pesada es por el alza de combustibles. Gracias.